La tierra, el hogar común de millones de personas y también de especies de flora y fauna que cumplen una función que permite que la vida continúe. La relación de armonía, cuidado y respeto entre las personas y la enorme diversidad de vida silvestre que hay en el mundo asegura la salud de los ecosistemas y de las comunidades que viven en ellos. Al ser un elemento fundamental para la vida, impulsar acciones para protegerla, cuidar los hábitats que dan bienestar y refugio a cada una de las especies es una tarea indispensable en la que todas y todos compartimos responsabilidad. Hoy es Día Mundial de la Vida Silvestre. Como seres humanos compartimos la tarea esencial de preservarla. Cuidar la vida silvestre es garantizar la existencia en nuestro planeta. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales